José Ciero, de la Unidad Sindical Magisterial, espera que el Ministerio de Educación ejecute alguno de los proyectos de mejoramiento de escuelas, pese al recorte del presupuesto que se le hizo a dicha institución. Hoy, para el 2020, no hay presupuesto. Y en los años enteros que ha habido presupuesto, no los han cumplido con las plantas físicas de los colegios. Más bien, han devuelto esa cantidad de plata a Hacienda. O sea, que no ejecutan el presupuesto de educación. Y ahora que no haya asignaciones de presupuesto para ese tipo, porque aquí en el país que más ha ayudado bastante en las escuelas, en los últimos años, en Japón. Japón, se han visto algunas escuelas bonitas, pero han sido pocas. Y ahorita según de acuerdo a la situación que estamos viviendo, Japón se retira. Ciero manifestó que la calidad de la educación ha mermado a raíz de los despidos de maestros en el contexto de las protestas. Sí, sí, ha mermado bastante la educación porque han logrado combate de muchos directores que no son maestros. Comenzamos de ahí, pero los directores no son maestros, son militantes del partido de gobierno. Ahorita estamos viendo, ahorita, la juventud que la están proyectando hoy, la juventud JAS la están proyectando y eso lo están usando de ajuste. Si te corren un maestro, te meten uno a la juventud. Corren un maestro y te meten uno a la juventud. Entonces, en todas esas situaciones, la calidad entra en un desfase bastante oscuro. El gobierno castigó al Ministerio de Educación al recortarle 761.4 millones de Córdobas, de los cuales 359.8 son de su programa de inversión pública dejando de ejecutar 47 proyectos que estaban destinados al mejoramiento de escuelas a nivel nacional. Noticias 12, Teresa Reyes.